Y Johnny Estrella nos da el titular, nos da lo que es la razón por la cual ella decidió salir del segmento de Farándula del Edificio Rojo. Cuéntanos, Villalona. No podía acabar con una amiga en el segmento de la Farándula, donde luego en la tarde iba a estar con ella. Esas fueron las palabras de la ex panelista de Sons Radio, donde aclara por qué salió del espacio y le responde al presentador de televisión, Ramón Pastraro. Vamos a verlo. Bien, ahí pudimos escuchar las declaraciones de Johnny de ya el por qué, la razón de la salida de su espacio en esto no es radio show, que era lo que nos había dejado nosotros en duda de por qué, que era lo que había pasado. Entonces, bien asertivo la respuesta de Johnny. Ustedes saben que Johnny se ha caracterizado por ser una mujer bastante auténtica, sincera, honesta y buena persona antes que todo. Y realmente se comprende totalmente. Yo, en el lugar de ella, hubiera hecho lo mismo, ya que a veces nos encontramos en trabajos, en situaciones en las cuales más en el medio artístico o medio de comunicación, donde hay veces que nos chocaremos con otros compañeros de trabajo, pero para ella, como ya mencionabas, tu compañerismo, la amistad que tenía con esa persona era más importante lo que tenía que decir sobre ella. Entonces, eso es como que un puntito a favor en el cual a veces nos toca, como nosotros, hablar de lo que son nuestros compañeros, nuestro punto de vista. Y si no lo hacemos, es malo. Y si lo hacemos, también. Entonces, ya prefiero evitarlo. Y ya que tiene que trabajar con ella, pues, entonces ya dejar su salida. Desde que Johnny inició en lo que fue Sones Radio Show, muchas personas se encontraron de que no era su espacio, en el sentido de que Sones Radio inició como un proyecto bastante analítico, un proyecto un poquito más sobrio, más tranquilo, pero luego a medida de que fue ganando más fama, que fueron cambiando las personas del panel, que entró Tolentino, la Checha y la cosa como que dio un giro de 360. Se convirtió en algo más de farándula, más de Checha, más de cosas polémicas. Entonces, ya Johnny no encajaba. No eran ni uno ni dos los segmentos que Johnny no hablaba, porque que ella trata de cuidar al otro. Y es el carácter de una persona que no habla mal de nadie, ni lo va a hacer, para obtener números. Dentro de una empresa a la cual ella labora, dice mejor yo dejo la empresa, porque en mi esencia yo no la voy a perder por par de números, que eso es lo que ella quiso decir. Por eso es que Johnny es tan en mira disrespetada y siempre se le recarga porque ella es una dama ante todo. Y bien hecho por ella, realmente ella no pierde nada. Ella le dio una luz a lo que fue todo ese panel de Stonehenge Radio Show, que muchas personas la aman, la adoran, e iniciaron a verlo cuando comenzó sus inicios por ella, realmente. Pero ella tiene todo un camino al estrellato, ven que está trabajando en un proyecto, no tiene nada que ver como muchos especulaban, de que no, que a lo que la sacó, que pasó un problema, que no sopetaba a fulana, no. Sin una decisión madura y respetada de ella, de cómo se lleva con esa compañera, en la cual ella no podía más seguir hablando de personas con las que ella se rodea, acabándola, opinando de cosas que ya no le interesan. Por mí, 10 de 10, Johnny, pasaste la materia. A eso de Johnny yo le llamo simplemente coherencia. Escucha bien. Coherencia. Acá tocaste muchísimos temas importantísimos ahí. Hoy en día, en las redes sociales, se utiliza de que hay personas haciendo y diciendo todo tipo de cosas por ganar view. Pero es algo que se le pasa a una persona cuando no tiene ningún tipo de talento, ningún tipo de recursos, acudir a ese tipo de cosas para atraer al público, para ganar notoriedad. Así tenemos en el país, ya podríamos decir, millones de personas haciendo eso. Pero cuando hablamos de Johnny Estrella, hablamos de la máxima representación de la mujer en cuanto al arte se refiere. Lo decía hace unos días, Nasla Vogal, Johnny Estrella, para mí ya esa es la grande liga del cine dominicano, de la representación femenina de la mujer. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero para mí, dos mujeres extremadamente talentosas que le ha definido precisamente lo que quieren en la vida. Por eso, se nos hace un tanto difícil a mucha gente y es penoso que se confunda hoy en día lo que es el entretenimiento con la farándula burgal. Por ejemplo, a nosotros también se nos hace extremadamente pesado tener que hablar de temas, por ejemplo, para nosotros tan banales, podríamos decir, carentes de importancia y demás. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque el fin nuestro es otro. Sin embargo, ya, fíjense cómo Johnny aclara y deja entrever lo que ya nosotros sospechábamos desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona cualquiera del montón que no se mezcla con otra persona del espectáculo a una figura como Johnny, que es la cara de representación de muchas empresas. O sea, Johnny hace comercial, Johnny es bossing off, Johnny hace teatro, Johnny hace película, Johnny hace prácticamente de todo. Entonces, de una u otra forma, está mezclada a esas personas que reciben el ataque de la llamada hoy farándula, que yo no le llamo farándula, yo le llamo hoy, le podríamos llamar la cloaca comunicacional, porque hay lo que tú ves, podríamos decir, el punto más bajo, donde, por ejemplo, tú eres artista, coño, Camila llena un espectáculo, un estadio en México, va a Estados Unidos con una gira rompiente. Entonces, Camila llega aquí y viene una de esas personas que le enganchan los micrófonos en vez de hablar de la gira o de lo que sea, o hasta cuestionar tu gira, porque es parte de verdad. Pero yo preguntarte a ti que si tú estás con fulano, que le diste el aire al ex tuyo, coño, mano, vamos a ponerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese disparate que le sigue dando resultado a muchísima gente todavía, yo soy de los que entienden que poco a poco las aguas volverán a su nivel. O sea, los que estamos de una u otra manera haciendo eso, vamos a tener obligatoriamente, por ejemplo, quien les habla, va a tener que buscar su nivel. Por ejemplo, como te digo, eso te está criticando el trabajo de otro y demás. Entonces, se puede, tú dirás, ah, sí, se puede hacer, un ejemplo. Pero ese es un trabajo que se le deja, como te dije, prácticamente a personas que no tengan recursos comunicacionales. O sea, que no te, que estás hervido, tú le puedes decir, oye, acaba fulano. Y lo va a hacer, porque lo que quiere es buscar sonido. Pero quienes entienden que tienen otro criterio y que tienen más potencial, o sea, que lo pueden lograr de otra manera, no es verdad que se van a poner a estar cogiendo algo tan sagrado como un micrófono para hablar caballar y dispararte de otra persona. Ese es mi criterio y para mí es una decisión extremadamente inteligente de Johnny. Muchos dicen, no, que el edificio es rojo. No, yo veo, lo hemos dicho aquí, es una empresa a la cual respeto muchísimo y la veo con otra óptica diferente a lo que mucha gente lo ven, que mucha gente quiere ensatanizar la empresa como tal. Y mi criterio, mi criterio, mi criterio, lo repito una vez más, Johnny ahí demostró una vez más que una mujer extremadamente inteligente y una decisión muy sabia. Y explicar el porqué para ver, como dice la canción, para que se acaben los rumores ahí. Así mismo es. Pero Johnny sabe cómo manejarse, es una cosa a la que lo caracterizan a ella. señoras y señores.